Como en toda la Amazonía, la parte boliviana también está sufriendo los estragos del coronavirus. Allí, las tumbas en los cementerios han aumentado exponencialmente en las últimas semanas. Y las cifras oficiales no coinciden con lo visto en el cementerio. Las autoridades oficiales señalan que hay 65 decesos en la zona, pero se cree que superan los 100. No sabría decirle, ya por lo menos ya vamos a ver si hay más de 100 muertos. Las imágenes vistas en cementerios amazónicos en Brasil se repiten. Ya que se necesitan excavadoras para abrir muchas tumbas al tiempo. Trinidad se encuentra en la región de Beni, una de las más pobres y apartadas del país. Durante un tiempo, este departamento se mantuvo ajeno a los brotes del virus registrados en Bolivia. Pero desde hace unas semanas, los casos aumentaron y el deficitario sistema sanitario colapsó. Sí, su esposa, mi suegra, sus hijos, las nueras. Entonces estamos acompañándolo porque lamentablemente la situación está sumamente... y no poder despedir a un ser querido como se merece. A pesar del aumento constante de contagios y fallecimientos, el gobierno boliviano tiene previsto levantar gradualmente el confinamiento en las próximas jornadas. La cuarentena finaliza en este país el 31 de mayo. Pero desde el pasado lunes 25 de mayo, las medidas se están relajando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!